En las inmediaciones del volcán Popocatépetl, una cámara de monitoreo captó inquietantes aullidos durante la noche, y el video se volvió viral en redes sociales. Aunque los sonidos podrían pertenecer a coyotes o lobos, el tono lastimero despertó diversas especulaciones, desde leyendas locales hasta teorías sobrenaturales. Los habitantes de la zona describen estos aullidos como un vínculo profundo entre lo humano y lo salvaje, mientras que algunos internautas los asociaron con presagios, como en la famosa leyenda de La Llorona, especialmente en noviembre, cerca del Día de Muertos. El video fue compartido por Webcams de México, reconocido por monitorear la actividad del volcán y capturar estos momentos únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!